Coni Carrantza Coni Carrantza Coni Carrantza niretzat aizpa bat, lagun bat, eredu bat, eta... bueno, hori, familia. Yo creo que Coni es una oreja grande para muchas mujeres miradas que llegan. Ella siempre está atenta a esas mujeres que llegan y que no saben muy bien a dónde ir, qué hacer, y creo que ella siempre está ahí atenta, escuchando sus historias. Coni Carrantza para mí es como una hermana mayor, pero lo digo de verdad. Es de esas personas que para mí desde hace muchos años siempre ha estado, ¿no? Apoyando, cuidando y respaldando. Y es una persona muy generosa. Estudié en la Universidad Jesuita en tiempos muy convulsos, porque El Salvador vivió una guerra civil del 80 al 92, que se firmaron los Acuerdos de Paz. Tuve la oportunidad de trabajar y de aprender, no solamente a nivel de la Universidad, sino todo lo que significó estar con mujeres repobladoras, mujeres educadoras populares que venían de la guerra. Yo siempre digo que han sido esas mujeres campesinas mis mejores maestras. Coni le conozco desde hace 25 años, cuando yo estaba en el primer año de universidad, y me hizo ver las cosas de manera distinta, porque ella cree, bueno, cree en la educación popular, ha sido uno de los pilares de su vida, y el feminismo el otro. La educación popular es una pedagogía emancipadora, generadora de procesos de transformación sociopolítica. Usa una metodología que ayuda a las personas a nombrarse, a tomar conciencia de su situación, a identificar y explicar las causas de su desigualdad, y generar estrategias de cambio. En una palabra, es una metodología para el empoderamiento. La educación popular tiene toda una cuestión metodológica que permite cuestionarse, que permite crear rebeldía, y curiosamente, que puede ser también desde la alegría, desde la ternura, desde el juego. Coni es la que nos ha enseñado que el cómo es más importante que el qué, que no vale que queramos hacer muchas cosas si no cuidamos los procesos, y eso significa no cuidar las reuniones, la militancia feminista, que también yo creo que reproducimos las formas patriarcales de ser productivistas, de venga, vamos a hacer, 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 y ni siquiera igual nos preguntamos cómo estamos hoy, cómo estás compañera. Coni nos ha enseñado un montón de dinámicas en ese sentido. Que la revolución no viene en el futuro, sino que empieza hoy, empieza cuidándonos, y sobre todo también a disfrutar. De hecho, hace unos años no se hablaba en plural de feminismos, se hablaba del feminismo vasco, y ahora el hecho de que se hable de feminismos, y que organizaciones a nivel nacional del País Vasco tengan esta diversidad y esta mesticidad, y que se esté cuestionando la blanquitud, tiene que ver con el trabajo de muchas mujeres como Coni. formalmente con un premio se reconociese todo el aporte que muchas mujeres migradas, la mayoría pobres, están dando a la sociedad vasca. Es un premio que me hace comprometerme y nutriéndome, por ejemplo, de toda la confianza de las mujeres migradas que han tenido el cariño, la ternura de contarme sus dolores, sus angustias. Entonces yo desde allí me siento contenta, me siento agradecida y estoy muy, muy, pero muy feliz.